El Clown Mix La Juerita Mix ¡No! ¡Votex y Tomás! ¡De Chucho Vera en ese programa, sí señor! ¡Vámonos! En el sonido del futuro Último tema, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos En el sonido del futuro Micron Chanares de Sacaola Y de nuevo, la organización, soy él Todos los FNN Vamos a servirlo con César Antonio y Mehuacán En el sonido del futuro Antimartines Antimartines de Isla Hueca Malditos Angelitos, huepa Toluca el Jero Oficiales, Luquín, Panto ¡Upa, upa! En el sonido del futuro Locos pero bien locos de Chautla, Puebla Para temerarios, pocos pero locos Todos los adictos, mis La papa continúa, lo que está Todas las criaturas, lleva yo La organización perfecta, Luquizar En el sonido del futuro Antimartines de Isla Hueca Antimartines de Isla Hueca Continúa en Lopalucas Los Morros Porvos Esa noche Las niñas sin amor Las niñas Mundo del Pus Patu Sese ¿Cómo se llama? Estás enamorada Las gala presente Lorena, niñas, amorera, famosa T Altoactivos TNT Las mujeres hablan de sexo Los hombres solo quieren pasión Chuchito Vera Enséñanos tu calzón La mejor organización contra El sonido del futuro Papina solidera de corazón Los niños del rincón Primos de la 28 Angelito CMK La familia sobre ella 13 Conque es forever, conque nis La niña mágica Para mi princesa, mi hermosa Gaby De parte de Cristalito Son pequeños, enguegos, borrachitos Forever Angelitos de Bayán Los niños del corazón de Ake Perros de 5 Pitufos locos Son los gigantes Que caiga borracho forever El bicho bis cristalito Estás enamorada El sonido del futuro Estás enamorada Así se llama Tío Estás enamorada Producción es El Flaco Estás enamorada Allá nos vemos el 7 de agosto Master Perribrino Lucas Colombia Chavitos en la 4 El señor Red Vita Allá en Lovita Lovita, hermosa, chipiwini El famoso Orejas Agua, salada, agua Agua, dulce, agua, salada Fantásticos, universales Anunciando su llegada Nos dijo Gokundo Confirmó Vegeta Los caminos No piensa lo mejor del planeta Huesos vikingos Esa noche El sonido del futuro Una para Para Imelda Con el chobor De rayito del sabor A ti Martínez El San Salvador El San con presente Todos los ayayores locos El canto de su gran amor Cholo El force Para ballenas gas El mago contigo El sonido del futuro Malditos De Sender Para producciones Kid Conga Dos mil Los únicos originales Todos los borrachitos forever Ya se va Ya se va El mucho y el gas Para Baité Los reyes de Jotlán Los solideros de corazón El amor El sonido del futuro ¿Quién va a chicarcas? Las sensaciones cotizadas Con los coquetos Con seis Los ángeles locos Discos Mari Eso va El sonido del futuro Richard de Santander Pinelo Marisol Chamitos Gasper Vamos a pedir unos instantes Vámonos de volada A que pruebe Sonido Kondo Junior Gracias 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 Gracias